Si supieras cuánto yo te adoro Si supieras no andarías por ahí robando más besos Si supieras que en mi boca se ha quedado el embrujo Te has robado mi vida, si supieras no, no andarías suelto Robaste mi vida y sin luz han quedado mis ojos Robaste mis sueños y ya, ya no tengo nada ni la razón Llena de sombra, llena la piel de dolor Si tuviera el valor de odiarte Si tuviera voluntad para dejarte y echarte a la fuerza Si tuviera el poder de emborrachar mis sentimientos De volverte el engaño, olvidarte y que te lleve el viento Robaste mi vida y sin luz han quedado mis ojos Robaste mis sueños y ya, ya no tengo nada ni la razón Llena de sombra, llena la piel de dolor Soy mentira, soy cobarde, soy canalla Sigo el hilo de tus pasos que me llevan al abismo desquiciada Si hay justicia en la tierra Que se encargue de tu alma Robaste mi vida y sin luz han quedado mis ojos Robaste mis sueños y ya, ya no tengo nada ni la razón Llena de sombra, llena la piel de dolor Robaste mis sueños y ya, ya no tengo nada ni la razón